Bienvenidos, y como, aunque todavía no es la hora, pero como no puede entrar nadie más, me da pena, ¿no? Porque ya estáis ahí con la gente que se queda afuera, pero de todos modos también, pues si tenéis amigos que se han quedado afuera, como luego vamos a editar la conferencia, tardamos un poquito, ¿no? Porque vamos a editarla bien, pues se podrá ver, se podrá seguir. Seguimos con el ciclo sobre Marruecos, sobre este país, como decíamos al principio, tan cercano geográficamente y tan lejano, en cuanto tan poco conocido. Y vamos a ir recorriendo, estamos recorriendo su historia, estamos recorriendo la antigüedad. La semana pasada veíamos la época pre-romana y ahora entramos ya, viviendo en Roma, en esa Roma que está al otro lado del Mediterráneo. Vamos a disfrutar, vamos a aprender de la mano de Evaldo Valina, de la profesora Evaldo Valina que nos está conocida de todos vosotros y a quien agradecemos una vez más que esté con nosotros. Muchísimas gracias y tiene otra palabra. Aprovecho de todos modos y para avisar que la próxima semana la conferencia de un ciclo nuevo sobre otro país también fascinante, sobre el Líbano, va a ser el lunes, va a ser a las siete de la tarde, aquí. Pues algunos tenéis que ir antes del coloquio, que los ibáis. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Continuamos por tanto este breve ciclo dedicado a la historia y al arte de Marruecos. Efectivamente, como ha comentado José Alipio, la semana pasada estuvimos hablando de ese Marruecos pre-romano o más bien de Marruecos desde la época neolítica hasta mediados del primer milenio antes de Cristo. Estuvimos comentando o se comentó en la conferencia de la semana pasada como la zona donde se encuentra hoy Marruecos y toda la zona del Magreb, toda la zona de Marruecos, Argelia, Túnez y eventualmente pues la parte de Libia había sido colonizada desde comienzos del primer milenio antes de Cristo. La zona de Libia había sido colonizada por los griegos. La zona desde Túnez, Argelia y Marruecos había sido colonizada por los fenicios y se habló de la colonia fenicia de Lixus. Y se comentó también como los fenicios habían fundado en la costa de Túnez otra colonia, la colonia de Cartago, que acabó convertida en un reino independiente que a su vez después de la caída del mundo fenicio en el siglo VI antes de Cristo, Cartago pues había ocupado el lugar dejado por los fenicios en el norte de África y se había enseñoreado, se había apoderado de esas viejas colonias fenicias en la zona del actual Marruecos y había creado también enclaves nuevos como podía ser el enclave de Tingis, el enclave de Tánger, que podía ser una ciudad fundada ya por los cartagineses en la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. Esas colonizaciones fenicia y cartaginesa dieron como resultado en la zona del actual Marruecos, Argelia y Túnez una sociedad mixta en la que en la costa, en torno a las colonias, en torno a los emporia comerciales fenicios y los cartagineses, había una sociedad, una cultura de carácter fenicio y cartaginés proveniente del Mediterráneo oriental que se iba degradando a medida que avanzábamos hacia el sur. Las gentes que vivían en esa zona antes de la llegada de los cartagineses y de los fenicios, a las que los griegos dan el nombre de libios y que consideramos antepasados de los bereberes actuales, pues las gentes que vivían en esta zona recibían la influencia cultural de los fenicios y de los cartagineses y esa recepción de la influencia cultural se iba atenuando a medida que avanzábamos hacia el sur, hacia el interior de lo que hoy son Marruecos y Argelia. Una situación, el Mediterráneo como centro irradiador de estas culturas exógenas y los autóctonos recibiendo más esa irradiación cultural, cuanto más al norte están, vamos a ver que es una constante que se va a repetir a lo largo de o que se va a mantener a lo largo de toda la antigüedad y que creo que van a poder entenderla mejor según vayamos viendo ejemplos de esa situación. Estas gentes que vivían en el norte de África, que vivían en la zona del Magreb y a las que los griegos llamaban libios y que hoy consideramos antepasados de los bereberes, a mediados del primer milenio antes de Cristo, en torno a los siglos IV y III antes de Cristo, fueron articulándose, fueron creando en gran medida por la influencia cartaginesa, sus propios reinos, sus propias construcciones políticas y de esa manera en la zona del Magreb, en la zona de Marruecos y Argelia, surgieron a mediados del primer milenio antes de Cristo, hace dos mil cuatrocientos años, surgieron dos grandes construcciones políticas. El reino de los Mauros en la zona septentrional de lo que hoy es Marruecos y el reino de Numidia en la zona septentrional de lo que hoy es Argelia. El reino de los Mauros va a recibir el nombre de Mauritania y el reino de los Númidas va a recibir el nombre de Numidia. Esos dos reinos están separados por una frontera natural, un río, el río Mululla, que es este río que vemos aquí, uno de los ríos más caudalosos del norte de África, el río más caudaloso de Marruecos, que recibe su agua, como todos los ríos caudalosos de Marruecos, de las estribaciones del Atlas, que desemboca en el Mediterráneo, al margen del Nilo, es uno de los ríos con más caudal de África que desemboca en el Mediterráneo, aquí vemos el cauce de este río Mululla, y es muy interesante porque este río Mululla, que marcaba la frontera ya hace dos mil trescientos años, entre el reino de los Mauros, Mauritania y el reino de los Númidas, Numidia, es el mismo río que más o menos marca la frontera actual entre Marruecos y Argelia, en una frontera que ha tenido muchos avatares, pero que hoy se sigue manteniendo cercana a donde se encontraba a mediados del primer milenio antes de Cristo. Aquí está la frontera entre Marruecos y Argelia, y aquí está este río Mululla, que como les digo, pues, marcaba hace dos mil cuatrocientos años la frontera entre Mauros y Númidas, y hoy, pues, de alguna manera, pues, marca también un poco la frontera entre Marruecos y Argelia. Por curiosidad, decirles que muy cerca de la desembocadura del Mululla se encuentra el archipiélago muy conocido de las Islas Chafarinas, que está ahí en esa zona del norte de África. Poco después de que estos reinos comenzaran a articularse, comenzaran a nacer como construcciones políticas, articulando las tribus seminómadas de los Mauri, de los Mauros y de los Númidas, comenzaron a interesarse por los asuntos del norte de África los romanos. La República de Roma tuvo su primer encontronazo con el reino, o más bien la República de Cartago, a mediados del siglo III antes de Cristo, y a partir de ahí, como todos ustedes saben, desde mediados del siglo III antes de Cristo, hasta mediados del siglo II antes de Cristo, romanos y cartagineses se enfrentaron en tres guerras, las tres guerras púnicas, que acabaron con la República de Cartago convertida en una provincia romana derrotada en la Tercera Guerra Púnica y el territorio de Cartago, convertido en la provincia romana de África. El caso es que durante esas guerras púnicas, particularmente durante la Segunda Guerra Púnica, a finales del siglo III antes de Cristo, y durante la Tercera Guerra Púnica, a mediados del siglo II antes de Cristo, los reinos del norte de África, los reinos de los Mauros y de los Númidas tuvieron una relación cambiante con la República de Roma. Estos reinos, particularmente el reino de Numidia, tenían una caballería extraordinaria, se destacaban por la excelencia de sus jinetes, eran por tanto aliados muy valiosos, y durante las guerras, tanto mauritanos como númidas alternaron alianzas con Roma con alianzas con Cartago, fueron aliándose con unos y con otros, dependiendo de la ocasión. Pero hay que decir que, a pesar de alternar en estas alianzas, en general, tanto los mauros como los númidas se pusieron del lado de la República de Roma, a fin de cuentas Cartago era el vecino que muchas veces trataba de dominarlos y les sometía a sus ambiciones, mientras que Roma parecía lejana. Y, como les digo, en general, tanto Mauri como Númidas tendieron a aliarse con la República de Roma, tendieron a ayudar a los romanos, y en consecuencia, cuando Roma desembarca en el norte de África, tras la Tercera Guerra Púnica, y convierte lo que hoy es Túnez en la provincia de África, tanto el reino de Mauritania como el reino de Numidia, conservaron su independencia como reinos más o menos aliados y amigos de la República de Roma. En ese tiempo, parece que el reino de los Mauros, el reino de Mauritania, tenía como ciudades principales las ciudades que había heredado de la época púnico-cartaginesa, de la época fenicio-cartaginesa, la ciudad de Tintinji, la actual Tánger, la ciudad, el puerto de Lixus, fundación fenicia, pero junto a estas ciudades fundadas por los fenicios y los cartagineses, parece que la principal ciudad del reino de Mauritania, la principal, el principal enclave urbano de los Mauros, era la ciudad de Volubilis, que está situada ya al interior del territorio. Volubilis, sin duda, no debió de ser escogida como centro del reino Mauro, por casualidad. Esta ciudad de Volubilis se encontraba en una colina, en un altozano, que dominaba una enorme llanura, muy fértil, bien regada de agua, un río pasa muy cerca de la colina donde se encontraba la ciudad, y lo que más nos interesa, además de estar la propia ciudad en un sitio óptimo para la agricultura, pero al mismo tiempo fácil de defender y bien regado de agua por hallarse en una colina, al mismo tiempo la ciudad de Volubilis, que estaría más o menos donde les estoy apuntando con el puntero, dominaba una enorme llanura, muy fértil, con muchos recursos, cerealeros, olivareros, que es una de las principales llanuras de Marruecos, del reino de los Mauros y del Marruecos actual. Es esta gran llanura que ven marcada en la diapositiva, que está al sur del Rif, al norte de las montañas del Atlas, en una zona muy fértil y muy estratégica, ¿de acuerdo? Y que debía de ser el corazón agrícola, económico y demográfico probablemente de este reino de los Mauros, de este reino de las tribus de los Mauros. No se conservan muchos restos del siglo II, del siglo III a.C. en Volubilis, porque la ciudad hizo una enorme fortuna en época romana y los restos que se pueden contemplar hoy allí en su mayoría son del siglo II y del siglo III d.C., pero fuera del corazón de la ciudad romana, en una zona un poco apartada, todavía se conserva un misterioso edificio conocido con el nombre del Templo B, porque no estamos en modo algunos seguros de la divinidad a la que estaba dedicado. Tradicionalmente se ha defendido que este Templo B, pueden ver ustedes de su estructura en la reconstrucción que tienen a la derecha de la diapositiva, ven que estaba formado por un enorme patio porticado que tenía en el centro, un gran altar para sacrificios. Tradicionalmente, como les digo, este Templo B de Volubilis, fechado en época mauritana, en época del reino de Mauritania, en el siglo III, en el siglo II a.C., se había interpretado como una construcción en honor del dios cartaginés y fenicio Baal, o en honor de una divinidad sincrética, mezcla de una deidad norteafricana con una deidad romana, llamada el Saturno africano. El Saturno africano, que sería la mezcla de una deidad indígena cuyo nombre desconocido con el Saturno de los romanos. Lo cierto es que, después de haber investigado con detalle las decenas y decenas y decenas de estelas potivas que aparecieron en ese Templo B, y que están datadas, algunas en época romana, pero muchas también en época mauritana, los investigadores creen que el templo no era un templo cartaginés, que no estaba dedicado a Baal, que tampoco estaba dedicado a este Saturno africano, sino que se levantó en honor de una divinidad relacionada con la fertilidad, la fertilidad de los ganados, la fertilidad de los campos, la fertilidad de las personas también, a la que de momento no podemos poner nombre y que debía tener un carácter estrictamente indígena. De acuerdo a algún dios de los mauros, algún dios de los habitantes del norte de África, vinculado con la fertilidad y no un dios fenicio o cartaginés, como se ha creído tradicionalmente. Bien, después de que Roma se apoderara de la provincia de los dominios de Cartago y se estableciera en el norte de África, en la segunda mitad del siglo II a.C., cómo vemos el reino de los mauros y el reino de los númidas quedaron ahí completamente rodeados de dominios romanos. Tenían la Bética y la península ibérica al norte, la rica provincia de África al este y sabemos que durante toda la segunda mitad del siglo II a.C., estos reinos de los númidas y de los mauros fueron muy frecuentados por comerciantes romanos, por embajadores romanos y empezaron a recibir una no desdeñable influencia romana. Sabemos que los romanos acudían a Mauritania y a Numiria a capturar elefantes y otros animales salvajes para emplearlos en los juegos circenses a los que eran tan aficionados. De hecho, el elefante norteafricano, los elefantes con los que Aníbal cruzó los Pirineos y cruzó los Alpes y atacó a los romanos en la segunda guerra púnica, se extinguieron ya en época romana, se extinguieron ya a comienzos de nuestra era precisamente por la cantidad de elefantes que los romanos capturaban para emplearlos en sus divertimentos circenses y para utilizarlos con otras finalidades. Sabemos, como les digo, pues que los romanos acudían allá a Numiria en busca de elefantes y que también acudían en busca de madera que era otra de las grandes exportaciones del reino de los mauros. Todavía hoy Marruecos conserva algunos de los bosques de cedros más importantes del mundo o más importantes de la zona del Mediterráneo al margen de los del Líbano y los bosques de cedros más importantes de toda África. Y sabemos que la madera de cedro de Mauritania era muy apreciada por los romanos y como les digo, pues era una de las grandes exportaciones de este reino de Mauritania. Así estaban las cosas cuando a finales del siglo segundo antes de Cristo estalló un conflicto célebre para los estudiantes de latín por el relato que de él hizo el historiador Salustio y que se suelen leer los escolares cuando comienzan a estudiar latín y que es la célebre guerra de yugurta, la famosa guerra de yugurta, que estoy segura pues que todos los que hayan estudiado un poco de latín, pues habrán tenido que traducir algún fragmento de Salustio. Bien, la guerra de yugurta es un conflicto famoso porque es el conflicto en el que se mostró por primera vez y de forma evidente la decadencia y la corrupción en la que había caído la República Romana. En el relato que hace de la contienda Salustio nos relata como las autoridades romanas no dudaban en dejarse comprar por los involucrados en la contienda y no dudaban en perder adrede las batallas o en humillar a las armas romanas con tal de cobrar los sobornos que el rey de Numidia yugurta generosamente pues entregaba a las autoridades romanas. Lo que a nosotros nos interesa de esta guerra de yugurta en la que un rey de Numidia llamado Yugurta con su fantástica caballería númida puso en jaque a las armas romanas comandadas por Mario y Silla, dos de los grandes protagonistas de la política romana a finales del siglo II y comienzos del siglo I a.C., lo que a nosotros nos interesa de esta guerra de yugurta entre el reino, el rey de Numidia yugurta y la República de Roma es que su vecino, el rey de Mauritania, que se llamaba Boccus y que estaba emparentado con el propio yugurta, los dos reyes pues tenían lazos familiares, este Boccus, rey de Mauritania, no dudó en cambiar de bando a lo largo de la guerra para tratar de obtener el mayor beneficio posible. Nada más comenzar la guerra, Boccus, el rey de los Mauri, el rey de los Mauritanos, se ofreció a los romanos como aliados, como aliado, la República de Roma lo rechazó, entonces Boccus se ofreció a su pariente yugurta, el rey de Numidia, como aliado y fue aliado de yugurta durante la mayor parte de la guerra, pero al término de la contienda, Mario y Silla, los comandantes romanos, le ofrecieron a Boccus jugosas ganancias territoriales si era capaz de traicionar a su pariente yugurta. Y este rey de Numidia, que con su extraordinaria caballería había puesto en jaque a los mejores generales romanos del momento, cayó en una emboscada que le tendió su pariente Boccus, que le invitó a negociar, le invitó a reunirse con él, y cuando yugurta, rey de Numidia, acudió a reunirse con Boccus, rey de los Mauritanos, Boccus le capturó y lo entregó al general romano, se lo entregó a Silla para que yugurta pues fuera capturado y ejecutado por las autoridades romanas. Terminó la guerra de yugurta a finales del siglo segundo antes de Cristo y lo que había sido el reino de Numidia, lo que había sido el reino de yugurta quedó fraccionado, quedó dividido en dos. Parte del reino se incorporó a la provincia romana de África, se convirtió en provincia romana, pero otra parte muy importante del reino, que se corresponde con toda la costa norte de lo que hoy es Argelia, fue la recompensa que los romanos le entregaron a Boccus por haber traicionado a yugurta en un ejercicio pues de que en este caso Roma desde luego sí que pagó y muy bien pagado a los traidores. Con lo cual, pues como ven en la diapositiva, todo el territorio del reino de Mauritania a finales del siglo segundo antes de Cristo pues creció enormemente, prácticamente se duplicó. Los herederos del rey Boccus siguieron al frente de ese enorme reino de Mauritania, la verdad es que con bastantes divisiones internas y enfrentamientos entre ellos, que no vamos a señalar aquí, pero sí que me interesa comentarles que en el año 33 antes de Cristo, un descendiente del rey Boccus, llamado como él Boccus, pero Boccus segundo, del que pueden ver aquí esta moneda, murió sin herederos, ¿de acuerdo? Boccus segundo, el dueño de todo este territorio que ven ustedes aquí, en el año 33 antes de Cristo murió sin herederos. En ese momento, el mundo romano, la todavía república de Roma, estaba en manos de este hombre que ven aquí, estaba en manos de Octaviano, que estaba a punto de derrotar a Marco Antonio y a Cleopatra en el año 31 antes de Cristo, y estaba a punto de convertirse en Augusto, el primer emperador del imperio romano. El caso es que cuando el año 33 antes de Cristo, Boccus segundo muere sin herederos, Octaviano, todavía no emperador, pero sí dueño y controlador de gran parte de la república de Roma, decide anexionar el reino de Mauritania y convertirlo en una provincia romana, administrada por funcionarios romanos y gobernada por un gobernador romano. ¿Qué debió de ser esta primera experiencia de gobernar el reino de Mauritania? ¿Qué dificultades debió de encontrar Octaviano? Que ocho años después, el 25 antes de Cristo, cuando ya había construido el imperio, cuando ya se había recibido el sobrenombre de Augusto, ya había empezado a ser conocido como Augusto, en una decisión insólita en el mundo romano decidió literalmente devolver la provincia de Mauritania, renunciar al gobierno de la provincia de Mauritania y buscarle un rey y una reina al reino de Mauritania para volver a convertirlo en un reino independiente. ¿Qué debió de ver Augusto? Bueno, pues Augusto vio un territorio en el que había una gran población nómada o seminómada, un territorio que todavía funcionaba en base a acuerdos tribales con sus soberanos, un territorio en el que la cultura cartaginesa y romana se quedaba en la zona costera y había penetrado un poco al interior, pero se diluía en cuanto nos remontábamos un poco más al sur y ya entrábamos en un territorio controlado por un montón de tribus, bastante belicosas, nómadas o seminómadas y muy difíciles de gobernar. Augusto, pues vio que la ganancia para Roma en ese territorio tan voluble, en ese territorio tan difícil de gobernar, en ese territorio todavía tan poco romanizado, debía de ser muy poca y, como les he comentado, a comienzos de la década de los 20 y ya de forma definitiva para el año 25 a.C., volvió a convertir el territorio en un reino. Ahora bien, ¿un reino gobernado por quién? ¿Por qué? El último rey de Mauritania, Bocu II, había muerto sin dejar herederos. Como hemos comentado antes, al hablar de la guerra de Yugurta, los reyes de Mauritania y los reyes de Numidia estaban emparentados entre sí. Y en la casa de Augusto, en la domus imperial, se había criado un descendiente de la casa real de Numidia, un príncipe númida, capturado por los romanos a mediados del siglo I a.C., llamado Juba II. Juba II no era mauritano, era númida, pero en sus venas corría sangre de la realeza mauritana. Él se había criado en la casa de Augusto, era una persona de la total confianza del emperador, como veremos más adelante, además, un hombre cultísimo y muy refinado, y a Augusto le pareció la persona adecuada para gobernar este renacido reino de Mauritania. Además, Augusto le dio como esposa y reina del nuevo reino de Mauritania, a una pupila que también se había criado en la casa de Augusto. El año 31 a.C., Augusto había derrotado a Marco Antonio y a Cleopatra. Como todos ustedes saben, Marco Antonio y Cleopatra se retiraron a Egipto, y poco después, ya en el año 30 a.C., ambos, Marco Antonio y Cleopatra, se quitaron la vida. Pero el caso es que la pareja dejaba varios hijos. Dejaba tres hijos, nacidos de la unión de Marco Antonio y Cleopatra, de los que se hizo cargo la hermana de Augusto, que había estado casada con Marco Antonio. Creo que es comúnmente conocido que Octaviano tenía una hermana, Octavia, que estaba casada con Marco Antonio cuando Marco Antonio inició su aventura amorosa, política, militar con Cleopatra. Pues fue Octavia, la hermana de Augusto, la mujer abandonada por Marco Antonio, la que se hizo cargo de los hijos que Marco Antonio había tenido con Cleopatra. Los crió ella en su casa y fue la propia Octavia la que se preocupó de dar a esos hijos un futuro a la altura de su condición, descendientes de una faraón y descendientes de un notable romano como era Marco Antonio. Uno de esos hijos, de Marco Antonio y Cleopatra, que tenía el elocuente nombre de Cleopatra Selene, y cuyo retrato pueden ver ustedes aquí, pues fue dada en matrimonio al nuevo rey de Mauritania, a Juba II, y ambos se convirtieron en los nuevos reyes del reino de Mauritania. Probablemente ambos se conocían porque los dos se habían criado en la casa de... Bueno, Cleopatra Selene había quedado a cargo de Octavia, pero ambos se habían criado en el entorno de Octaviano, de Augusto y de su hermana Octavia, y pues antes de casarse, seguramente, pues, como les digo, ambos habían tenido ocasión de conocerse. Augusto, pues, devuelve a Juba II todo ese territorio que abarca la costa norte de Argelia y en la zona de la actual Marruecos, y Juba II escoge un viejo enclave fenicio, un viejo puerto fenicio en la costa de lo que hoy es Argelia, llamado Iol, y le cambia el nombre y en honor de su patrono, en honor del hombre en cuya casa se había criado, y luego, en honor de Augusto, pues, le pone el nombre a la nueva capital del reino de Mauritania, le pone el nombre de Cesarea, y de ahí viene el topónimo actual de la ciudad, que se llama Churchill, y el nombre viene de la Cesarea, que en honor del emperador, pues, le puso el rey Juba II. La elección fue adecuada, sabemos que Juba II tuvo que hacer frente a algunas revueltas de tribus mauri para afianzar el control del reino, pero sabemos también que él había recibido de alguna manera el encargo de romanizar el territorio, de introducir la cultura y las costumbres romanas en el territorio, y desde luego se afanó en esa labor. Es a Juba II, al que se le debe el establecimiento en esta zona muy meridional, muy alejada de la zona cercana a la cosca septentrional y más controlada por el rey, en esta zona de aquí, se le debe a él el establecimiento de una factoría para la obtención de púrpura, de las conchas de unos moluscos en estas islas que ven aquí, conocidas todavía hoy como las Islas Púrpura, por esta factoría de púrpura que estableció allí el rey Juba II, y allí al fondo tienen el islote de Mogador, que el rey Juba II volvió a colonizar, como les digo, para aprovechar estos moluscos que vivían en estas islas y de los que se podía obtener un tinte púrpura muy apreciado. También sabemos que el rey Juba II se atrevió a remontar aún más al sur la costa marroquí, la costa de su reino, y a él le corresponden las primeras exploraciones de las que tenemos noticia, de las Islas Canarias. Sabemos que él mandó explorar la zona de las Islas Canarias, parece que agentes al servicio del monarca desembarcaron en las islas, aunque no las colonizaron, ¿de acuerdo? Exploraron el archipiélago, pero no establecieron en él todavía ninguna colonia. Como les he comentado antes, tanto Juba como su esposa Cleopatra Selene, nacido, en el caso de Cleopatra, de una de las estirpes más brillantes de la Tierra en ese momento, descendiente por un lado de los Ptolomeos y descendiente por otro lado de Marco Antonio, el propio Juba, criado en la Roma de Augusto, en la Roma de comienzos de la época imperial, sabemos que ambos eran muy cultos, sabemos de hecho que Juba escribió él mismo algunas obras de geografía, sabemos que tenía una biblioteca muy bien surtida, que tenía toda una legión de copistas a su servicio para proveerle constantemente de los manuscritos que demandaba, y sabemos que a la época de su reinado, pues se corresponde con un auténtico esplendor cultural y artístico en el reino de los Mauri, y de hecho, algunos de los famosos bronces de Volubilis, una ciudad que se ha destacado por arrojarnos, por darnos una colección de bronces, pues de las mejores del mundo antiguo, algunos de los más señalados bronces hallados en Volubilis, pertenecen precisamente a la época del rey Juba II, como este maravilloso efebo que tenemos aquí, este sileno o sátiro, o este retrato de corte absolutamente helenístico, que emparenta con los antepasados de Cleopatra y Selene, con los reyes helenísticos de Egipto, con esta diadema, este retrato de corte helenístico, de factura extraordinaria, y que parece ser un retrato, no es seguro, pero que parece o podría ser un retrato del propio rey Juba II. Juba y Cleopatra Selene se diseñaron también como mausoleo, como tumba, este espectacular monumento de reminiscencias helenísticas, pero con un cierto toque también norteafricano, donde ambos fueron enterrados en lo que hoy es Tipazo, y que se encuentra en el norte de la Argelia actual. A su muerte, en el año 23 d.C., el rey Juba II dejó el trono al hijo que había tenido con Cleopatra Selene, y que habían llamado en honor de la estirpe materna, descendiente de los Ptolomeos, descendiente de un general de Alejandro Magno, pues en honor de la estirpe de Cleopatra Selene, habían llamado al hijo Ptolomeo. Y efectivamente, en el año 23 d.C., el hijo de Juba y de Cleopatra Selene, llamado Ptolomeo, se convirtió en el rey de Mauritania. El reinado de Ptolomeo coincidió con el final del reinado del emperador Tiberio, y con el reinado del emperador Calígula. Y en el año 39 d.C., ocurrió un acontecimiento para el que, a día de hoy, todavía no tenemos una explicación completamente satisfactoria. A finales del año 39 d.C., el emperador Calígula envió un mensaje a Ptolomeo, rey de Mauritania, ordenándole que se presentara ante él. Ptolomeo, rey de Mauritania, abandonó su reino, se trasladó a Europa, acudió a presencia de Calígula, que se encontraba entonces en el sur de la Galia, en la zona de Lutunum, en la actual Lyon, y allí el rey Ptolomeo de Mauritania fue desprovisto de su condición regia, acusado no sabemos muy bien de qué, y a comienzos del año 40 d.C., mandado ejecutar por orden de Calígula. A este respecto, el historiador Suetonio, el autor de la célebre vida de los doce Césares, nos cuenta que Calígula mandó matar a Ptolomeo en un arrebato de celos, que Calígula había contemplado a Ptolomeo vestido con una magnífica túnica púrpura, tal vez túrpura proveniente de las Islas Púrpura, que su padre había comenzado a explotar, que Calígula había visto a Ptolomeo vestido con un maravilloso manto de púrpura, el púrpura era el color de los emperadores, el color de los reyes, el color de poder, y que Calígula había sentido tantos celos de Ptolomeo que no lo había podido soportar y le había mandado matar. Tenemos otra explicación de un historiador ya muy posterior, de Casiodión, que nos dice que Calígula había mandado matar a Ptolomeo de Mauritania para apoderarse de las inmensas riquezas de este rey norteáfricano. ¿A día de hoy, esta extraña decisión de Calígula, coger a un rey aliado con el que aparentemente no tenía ningún problema, mandarlo llamar, ejecutarlo, generar un problema en el norte de África? A día de hoy, como les digo, esta extraña decisión de Calígula nos parece que tal vez no fuera tan absurda, ni se debiera a motivos tan pueriles como los celos o el deseo de apoderarse de las riquezas de Ptolomeo. Hace ya tiempo que se está revisando la visión que tenemos de algunos emperadores considerados locos, como Calígula o Nerón, hace tiempo que se están revisando las noticias que nos dan autores, como su etonio. Y lo cierto es que cuando Calígula mandó llamar al rey de Mauritania, ya había realizado algunos cambios administrativos y militares en la vecina provincia de África. Sabemos que había problemas con las tribus nómadas del interior, sabemos que estas tribus nómadas del interior, en teoría, sometidas al rey de los Mauri, en teoría, sometidas a Ptolomeo, en la práctica se mostraban más belicosas de lo deseable y más difíciles de someter de lo deseable. Estas tribus del interior no sólo atacaban la Mauritania, sino que también atacaban la provincia de África, que era una de las más ricas de todo el imperio romano. Y como les digo, esta decisión aparentemente loca de Calígula coincide con una decisión muy racional de poner orden en el ejército de la provincia de África, de reordenar el ejército de la provincia de África, y creemos que tal vez Calígula volvió a convertir Mauritania en una provincia romana, volvió a incorporarla a los dominios del imperio romano, en primer lugar, para conseguir mayor seguridad, para acabar con las correrías de los Mauri, y en segundo lugar, probablemente para obtener popularidad. Él había llegado al trono siendo muy joven, sin tener ningún mérito aparente para ocupar esa posición, y él estaba necesitado de éxitos militares, de ganancias territoriales, y en ese sentido, pues, anexionar el reino de Mauritania era una ganancia territorial fácil, rápida, pues, como les digo, probablemente esta decisión que los autores clásicos atribuyen a un arrebato de locura, pues probablemente fuera más meditada y tuviera bastante más sentido de lo que tradicionalmente se ha querido ver. En cualquier caso, a la muerte de Ptolomeo le siguió un año después, el año 41, el asesinato de su ejecutor, Calígula fue asesinado muy poquito después, en el año 41, y el imperio romano quedó en manos de su tío, el célebre emperador Claudio. Y le correspondió a Claudio, pues, recoger este problema o esta solución que había generado Calígula, recoger esta provincia de Mauritania, que se había quedado sin rey, y organizar el modo en el que se iba a administrar y a gobernar desde Roma. Y le debemos a Claudio el coger el territorio del viejo reino de Mauritania y dividirlo en dos provincias. La Mauritania caesariensis, por Cesarea, por esa vieja capital que había fundado Cuba II y que se correspondería con la costa norte de la actual Argelia, y al oeste del río Molula, este río que hemos mencionado antes, en el territorio de la zona septentrional de lo que hoy es Marruecos, Claudio crea la provincia Mauritania Tingitana, así llamada, porque casi con total seguridad la capital de la provincia estaba en Tingis, en la actual Tangier. Así que, a partir, como les digo, de la década de los 40 del siglo I a.C., donde había estado el viejo reino de los Mauri, al oeste del reino del río Molula, pues volvemos a tener una construcción política llamada la provincia romana Mauritania Tingitana. En esta otra parte de la diapositiva, creo que es muy interesante porque se puede ver la estructura de ciudades, de calzadas, y la zona realmente habitada y controlada por los otros. Fíjense que tenemos aquí una serie de calzadas que salen de Tangier, de Tingis, de la que era la capital provincial, que recorren la costa pasando por Lixus, el viejo puerto fenicio, o que se adentran hacia el interior, por otra localidad de época romana, Banasa, se adentran hacia el interior llegando hasta Volubilis. Y allí, en torno a Volubilis, en torno a esta llanura marcada al norte por el río y al sur por el atlas, es donde acaban las calzadas romanas y donde probablemente acababa el dominio real, político, militar y administrativo romano. Y les he traído el yacimiento de Banasa, esta ciudad romana a medio camino entre Lixus y Volubilis. Como les he dicho, el control romano de la Mauritania Tingitana, como ha dicho algún estudioso de la época, no coincidía el control político y militar, no coincidía realmente con el control económico y con el control cultural. Toda esta zona estaba habitada por tribus de los Mauri. En esta zona que ven marcada en rojo, que es donde la administración romana ejercía su control efectivo y real y que acababa aquí en Volubilis, llegaba hasta Volubilis, en esta zona es la zona que quedaba realmente y al 100% bajo la administración romana, bajo el control real de Roma. Más allá, más al sur, en la zona del Atlas o en las llanuras costeras que hay en torno a Casablanca o Rabat hoy, ahí había una proyección cultural de Roma, una proyección económica de Roma pero no había un control real efectivo del territorio. Ahí lo que había eran unas tribus mauritanas aculturizadas incluidas en la órbita económica de Roma pero que no siempre se mostraban pacíficas con el resto de la provincia romana. De hecho, tenemos noticias de revueltas, de insurrecciones y como veremos más adelante de frecuentes ataques de los mauri a la zona de control romano e incluso al otro lado del estrecho a la zona de la provincia de la Bética en el valle del Guadalquil. ¿De acuerdo? En este sentido a este territorio que hemos definido con Bolubilis al sur y Tingis al norte en esta llanura noroccidental del actual Marruecos este territorio pues desde el reinado de Claudio a mediados del siglo primero después de Cristo hasta los reinados de Septimio Severo y de Caracalla a comienzos del siglo tercero después de Cristo vivió su momento de máximo apogeo vivió su momento de máximo esplendor que culmina precisamente con estos dos emperadores y particularmente con Septimio Severo porque Septimio Severo había nacido en África era un emperador africano él había nacido en Leptis Magna lo que hoy es Libia y tanto él como su heredero Caracalla siempre favorecieron a las provincias norteafricanas donde ellos pues tenían en último término su origen remoto en este sentido pues el ejemplo de este esplendor de la época romana del Marruecos romano pues lo tenemos en la ciudad de Bolubilis sabemos que Tincis era seguramente la capital administrativa pero creemos que Bolubilis al sur controlando esa llanura de la que les he hablado antes creemos que Bolubilis también tenía un enorme protagonismo también en la administración romana y que es posible que el gobernador provincial no sólo residiera en Tincis sino que eventualmente pues también pasará largas temporadas en la ciudad de Bolubilis aquí tienen la extensión que llegó a tener y el aspecto que llegó a tener esta ciudad en época imperial aquí pueden ver ese templo B ese vestigio que quedaba de la época de los reyes mauritanos aquí tienen la entrada principal a la ciudad la puerta de Tincis la puerta de Tánger de donde salía el decumano máximo una calle que estaba completamente porticada y que llegaba hasta un espectacular monumento erigido en honor del emperador Caracalla que era el arco de Caracalla y alrededor de los cuales se encontraban pues los principales monumentos de hecho aquí podemos ver esta puerta de Tincis que fue construida en el siglo II antes de Cristo la entrada principal de la ciudad por donde entraba la calzada que venía del norte que conectaba a Volubilis con el resto de la provincia romana y aquí pueden ver el decumano máximo y al fondo se distingue un poquito lo que es el arco de Caracalla aquí lo pueden ver también la puerta de Tincis el decumano el arco de Caracalla la zona pública de la ciudad con la basílica y el coro y este templo B mal llamado templo de Saturno aquí en esta en esta en esta bien en torno al decumano máximo se concentran pues las principales mansiones de la ciudad como esta gran mansión que creemos mal llamada palacio de Gordiano y que creemos que podía ser tal vez residencia del gobernador provincial cuando se acercara a la ciudad de Volubilis que es la mansión más grande de toda la ciudad aquí pueden ver la zona administrativa y religiosa del corazón de Volubilis con la basílica y el templo de Júpiter el templo de la tríada capitolina ambos en bastante buen estado aquí podemos echar un vistazo un poquito más de cerca a la basílica que es una de las basílicas mejor conservadas de toda África y una de las mejor conservadas del mundo romano y que servía para que el gobernador provincial cuando residía en la ciudad de Volubilis y los magistrados municipales administraran justicia y resolvieran asuntos relacionados con el gobierno de la ciudad al lado de la basílica se conserva muy bien el basamento el altar y la gran plaza porticada que había delante del templo de Júpiter o más bien del templo de la tríada capitolina porque sabemos que el templo estaba dedicado a Júpiter a Juno y a Minerva a los tres grandes dioses que protegían Roma y que formaban esta tríada capitolina y por último pues como les he comentado el último gran edificio público o monumento público es este espectacular arco que el gobernador provincial Pecunia Sua dicen en una inscripción que a trozos se conserva en la parte superior del arco el gobernador provincial Pecunia Sua de su pecunio de su dinero mandó levantar en honor del emperador Caracalla y de su esposa por la generosidad que el emperador y la emperatriz habían tenido con las gentes de Bolubilis recuerden que Caracalla fue el emperador que concedió la ciudadanía universal en la constitución Antoniniana a todos los ciudadanos del imperio romano este arco de Caracalla era un edificio en honor del emperador levantado en el centro de la ciudad al final del tecumano máximo muy cerca de la zona donde están la basílica y el foro estaba decorado con grandes tondos donde se podía ver la efigie del emperador Caracalla y de su esposa contaba con una parte superior que estaba al parecer adornado con una viga o con una cuadriga donde se podía ver también una representación secuestre del emperador y es pues uno de los arcos no de triunfo sino uno de los arcos honoríficos mejor conservados también de todo el norte de África sin embargo esta ciudad de Bolubilis como les he dicho espléndida a lo largo del siglo I del siglo II y de la primera mitad del siglo III pero después de Cristo también conserva grandes mansiones que nos dan una idea de la riqueza de la ciudad y de sus habitantes más notables de hecho en Bolubilis hemos encontrado espectaculares mansiones con mosaicos tan maravillosos como este pero en la llanura fértil que hay alrededor de la ciudad se han documentado un montón de villas rústicas un montón de residencias campestres de pequeñas haciendas campestres para el aprovechamiento agropecuario del terreno y que como les digo revelan la riqueza y la densidad de población en la zona este mosaico que les he traído aquí del triclinio del comedor pertenece a una de estas casas de Bolubilis que recibe el nombre de la casa de Orfeo porque este mosaico que ven aquí con este gran tondo central pueden ver un ambiente boscoso o salvaje donde hay un montón de criaturas como uno de estos elefantes norteafricanos extintos y todas estas criaturas no se atacan entre sí están mansas están tranquilas porque en el centro del mosaico tenemos a Orfeo aquel que con su música amansaba incluso a las fieras más reluctantes que está tocando la lira y está pues amansando a todos estos animales que le rodean en Bolubilis como les he comentado antes además de aparecer espectaculares monumentos públicos y fantásticos mosaicos en casas privadas se ha encontrado una de las colecciones de bronces más notable de todo el imperio romano ya hemos visto algunos bronces que se remontan a la época de Juba II y Cleopatra Selene a la segunda mitad del siglo I antes de Cristo aquí les he traído otros también hallados en Bolubilis y que son ya de la época imperial del siglo I del siglo II después de Cristo aquí tenemos este maravilloso con una cabeza de africano aquí tenemos este otro que representa un nombre anciano bastante enjuto aquí tenemos también algunos bronces de animales como este perro o este fantástico caballo y a esta época ya alto imperial pertenece otro de los mejores bronces de Bolubilis que es esta representación de Catón Catón de Útica un político republicano que vivió en el siglo I antes de Cristo y que tuvo bastante protagonismo en las guerras civiles del siglo I antes de Cristo y del que pues hemos encontrado en Bolubilis este retrato también de una factura técnica realmente asombrosa y que nos revela que aunque estemos en los confines de la romanidad aunque estemos en los límites del mundo romano pues que el nivel de los artesanos de la ciudad pues no era en modo alguno bajo este momento de esplendor este momento de riqueza que les acabo de describir terminó en el siglo III después de Cristo poco después de la dinastía que tanto había favorecido al norte de África poco después de la caída de la dinastía de los severos en el año 235 después de Cristo cuando como consecuencia de la crisis del siglo III como consecuencia de los desórdenes que sacudieron al imperio romano en el siglo III el mundo romano la administración romana no fue capaz de mantener el control del territorio aquí ven la llanura donde está Volubilis esta llanura era una llanura muy rica hemos hablado ya mucho de ella muy fértil pero era muy difícil de defender porque justo alrededor de la bueno ahora ya no lo ven parece que se está apagando el ordenador bueno pues tendrán que fiarse de mi descripción pero como les estaba diciendo esta llanura alrededor de Volubilis sabemos que era un ecosistema muy rico muy próspero pero al mismo tiempo muy frágil del mismo modo que alrededor de Volubilis hemos encontrado medio centenar de villas rústicas de estos establecimientos agrícolas típicos de la época alto y capo imperial hemos encontrado también un montón de campamentos militares romanos que protegían justo la zona al sur de Volubilis que garantizaban la llegada del brazo de Roma justo hasta Volubilis por cierto algunos de estos campamentos militares romanos alrededor de Volubilis estaban guarecidos por tropas auxiliares provenientes de la península ibérica y se han encontrado vestigios de una cohorte de astures o de celtíberos que debían de ser reclutadas en el norte de la península ibérica y enviadas allá como tropas auxiliares a guarecer Volubilis parece que no tiene batería no es que ahora bien entonces como les decía esto era muy rico pero era muy frágil había que tener no sé si ven aquí una serie de puntos alrededor de Volubilis había que tener fuertes alrededor de la ciudad para defenderla de las tribus mauri nómadas que vivían alrededor y a partir del siglo III después de Cristo toda esta estructura de fuertes todo el control romano de esta llanura en torno a Volubilis en torno a Banasa se desmorona completamente y los romanos abandonan el territorio ¿de acuerdo? se retiran se repliegan y se repliegan al norte del río Loucos que es este río que ven ustedes aquí se repliegan casi a la puntita a esta puntita de aquí del norte del actual Marruecos y abandonan a su suerte todo lo que queda detrás y que ya resulta muy difícil de defender para aquel entonces los romanos también habían perdido el control de amplios territorios de la Mauritania Caesariensis era difícil llegar por la costa desde la zona de Cartago hasta Tingis y Lixus hasta la Mauritania Tingitana y de hecho a finales del siglo III después de Cristo el emperador Diocleciano unió la Mauritania Tingitana a la diócesis de las Hispanias creando una administración militar única que incluía la península ibérica y la Mauritania Tingitana porque para aquel entonces era mucho más fácil que acudieran a Mauritania Tingitana tropas romanas desde la península ibérica cruzando el estrecho de Gibraltar que enviarlas desde África atravesando los desiertos del norte de la actual Argelia así es como se estaba contrayendo se estaba replegando el dominio romano en el norte de África este dominio romano pues se desmoronó ya completamente a comienzos del siglo quinto cuando todo el norte de África quedó invadido por los vándalos y ya en el siglo séptimo cuando llegaron por allí los musulmanes ya pues entramos en un momento completamente diferente pero antes de terminar la conferencia yo no quería acabar sin decirles que Bolubilis la vieja capital de los reyes mauritanos la ciudad más importante de la región en época romana está a los pies de una montaña de esta montaña que ven aquí que es la montaña sagrada de Cerjún y en esta montaña sagrada es donde se estableció donde estableció la capital de su reino un hombre llamado Mulai Idris descendiente de Mahoma que llegó a la región en el siglo octavo después de Cristo en época altoimperial y que en torno a la llanura de Bolubilis en torno a esa fértil llanura en torno a esta montaña sagrada de Cerjún construyó el reino de los Idrisíes que para los marroquíes actual es el antepasado de su monarquía actual y el antepasado del marruecos actual la Bolubilis romana queda en el llano la ciudad de los Idrisíes está en la montaña aquí tenemos el mausoleo de Mulai Idris pero al final esa llanura en torno a Bolubilis desde el siglo quinto antes de Cristo hasta el siglo octavo después de Cristo hasta hoy sigue siendo de alguna manera el corazón palpitante de Marruecos y con esto terminamos esta segunda conferencia dedicada a la de la la de 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 la la de la de la